¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, este sábado comenzó la trigésima edición de la Feria Internacional del Delibro de Monterrey. Aquí en Cintermex, hasta el 16 de octubre, va a tener lugar este encuentro literario, pero también a través de la red de Campus del TEC de Monterrey se va a estar realizando en 40 ciudades de todo el país. ¿Qué les parece si comenzamos con este breve resumen que les hemos preparado del primer fin de semana de la feria? Al Tecnológico de Monterrey se nos asocia como una institución de tecnología, de innovación, de vanguardia, de emprendimiento. Pero el TEC, el TEC también es humanismo, es literatura, es proyectos sociales. Somos una institución de la sociedad para la sociedad. Para esta edición el programa tiene como temas centrales la migración, la pospandemia y las narrativas de un nuevo mundo. Sus ejes transversales son la subversión de las mujeres, diálogos del norte y la cultura del agua. Tras dos años de silencio, la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey está aquí de nuevo. Está aquí de nuevo con un evento que se propone estar a la altura de la grandeza de Nuevo León. Estamos aquí para celebrar las tres décadas, como lo señalaba nuestro señor rector, de una feria del libro que surgió de los empeños de un grupo de estudiantes que tuvieron la audacia de estar a la altura de los sueños grandes de sus predecesores. Tuvieron la audacia de estar a la altura de los sueños grandes de sus predecesores. La Feria Internacional del Libro de Monterrey con esta edición busca que los jóvenes ratifiquen su gusto por la lectura, ser una cita indispensable en su difusión, ser un centro de negocios para editoriales grandes y pequeñas y un espacio en donde se formen los nuevos empresarios del mundo del libro. Después de tres años volvemos a congregar a lectores, editoriales y a la Comunidad del Norte de México alrededor de los libros y lo hacemos no solo nosotros sino en conjunto con la participación de estados, municipios, empresas y distintos actores de la sociedad que están representados hoy aquí. Noticias 22, Alberto Aranda. En esta edición Coahuila es el estado invitado y se le va a rendir un homenaje a Elena Poniatowska quien va a llegar en los próximos días aquí a Monterrey. Pero para ir calentando motores, tres escritoras se reunieron para hablar de su creación literaria. Elena Poniatowska, como señaló Carlos Monsiváis, aprendió a ver en el sentido más profundo de la palabra. En esto coincidieron las participantes del homenaje que organizó la Cátedra Alfonso Reyes. Con la publicación muy cercana en el tiempo de Hasta no verte Jesús mío en 1969 y La noche de Tratelolco en 1971 Elena Poniatowska se convirtió en una de las figuras más reconocidas de México en el clima del 68 y en una pionera de la prosa no ficcional y testimonial en América Latina. Para Sara Pot, Elena tiene un oído prodigioso que se refleja en su manera de escribir. Elena pareciera que no conoce nada, pregunta si esto es un reloj y al día siguiente sale con la crónica del cronómetro, de la humanidad, sí, desde el reloj de los que habla Sor Juan en el siglo XVII y que a diferencia de Sor Juan, Elena sí se pudo subir a un lugar para poder hablar con su traje amarillo y rojo, oaxaqueño, cuando recibe el premio Cervantes. Pero Elena no da paso sin huarache en el sentido que escoge un traje que son los colores de la bandera de España. Por último, Beatriz Pastor habló de las mujeres de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska nos habla de mujeres rompedoras, combativas, como Jesúsa, como Tina, como Lenora. Estas son las diosas tutelares de elección de su propia trayectoria vital. Son efectivamente mujeres indómitas y comparten una serie de rasgos. Comparten además del valor, del valor en el sentido del coraje, un rasgo muy importante que es la excentricidad. Pero la excentricidad en el sentido más literal del término, en el sentido de alejado del centro o fuera del centro. Noticias 22, Alberto Aranda. Y una de las figuras más esperadas fue la poeta Ida Vitale, quien después de realizar una breve lectura de su obra, platicó con sus lectores. Nadie ve, creo yo, la poesía como una carrera. Es un estado de felicidad o de angustia, pero que no corresponde. A cada uno, como dice el refrán, le toca su qué. A cada uno le toca una tarea que cumplir por suerte. Y creo que lo peor que debe ocurrir es no sentirse obligado a nada. Es decir, no tener ninguna responsabilidad. Cuando uno escribe, la única responsabilidad es tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Entre un poema y otro, Ida Vitale reconoció que México la salvó cuando la recibió a ella y a su marido. Después aceptó que no se propuso como carrera a la escritura. El que quiere escribir, o el que realmente le nace escribir, siente antes que nada un desahogo, una tarea que cumplir cuando uno siente que eso puede servir. Tampoco sé si al escribir uno piensa en que va a servir. Uno siente que tiene un pequeño, una pequeña tarea en el momento o en la vida. Y que con esa tarea, de pronto, de pronto, se abre una oportunidad para alguien. Apenada por no poder escuchar del todo bien, la poeta no pudo dejar de hablar sobre el amor. Bueno, una sensibilidad de dar y recibir, de esperar, de tener confianza y de abrirse a muchas cosas. Porque no sé a cuál de los infinitos te refieres. Tenemos la obligación de amar muchas cosas. Ahora, claro, cada una lleva su tarea, su sentido, su intención. Es un estado de felicidad, además, siempre. Creo que lo más triste que debe haber en la vida es no creer nada. Es decir, que ya no tenemos esperanza de nada tampoco. ¿De acuerdo? Muchas fueron las actividades que ocurrieron este fin de semana y muchas más faltan por ocurrir. Así que nos vemos muy pronto desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Muy buenas noches.